¡Hola! Ahora digan la de los tres tigres. Tres tigres comen trigo en un trigal. 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 Vamos a hacer la verona. Es la piscina de niños. ¡Hola! 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 Estamos en Papurica. Disfrutando de pasar. Ese es el de adultos. Y el tobogán ahí. Y el tobogán de ustedes. Todo ese tobogán de ustedes. Sí, están tomando semillas. Y aquí tengo a las mamitas. Tengo derecho a descansar. Mucha grita de niante. Me he necesitado. No! 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 ¡Gracias!